Los nominados a Mejor Película Animada de 2023 en los Golden Worlds acaban de ser revelados, en donde para sorpresa de muchos, la muy criticada película Disney Wish fue nominada en vez de otras películas de mejor calidad como Nimona. ¡Bienvenidos! Este 2023 nos ha dejado muy buenas películas animadas como Spider-Man Into the Spider-Verse, Super Mario Bros. The Movie, Elemental o Suzume, y todas estas fueron nominadas a Mejor Película Animada en los Golden Worlds Awards, donde además tenemos a The Boy and the Heron, la última película del estudio Ghibli que solo se ha estrendado en Japón para que todos dicen que es la neta paleta. Pero, 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 algo que llama la atención es que también fue nominada la película Disney Wish, algo que fue muy criticado por todos, pues esta película tuvo una muy mala recepción por parte de la crítica en su semana de estreno, y otras películas que fueron muy superiores como Nimona, Las Tortugas Ninja, Caos Mutante o Robot Dreams no fueron nominadas, lo que hace muy obvio que Disney pagó dinero o sobornó a los jueces para que Wish fuera nominado a Fuerza, pues se trata de la película animada que celebra los 100 años del estudio Disney, y ni modo que no le dé ningún premio, ¿no? Lo que curiosamente invalidaría toda la premiación de los Golden Globes, pues ya se sabe que los jueces están comprados, y solo puedo decir. Personalmente, si tuviera que elegir a los mejores películas animadas del 2023, diría que Spider-Man Into the Spider-Verse, Super Mario Bros. The Movie y Susume son las opciones más obvias, pero también pondría a Nimona, ya que además de ser una muy buena película, si no es que todo una joya de la animación, también es la última película en ser producida por el estudio de animación Blue Sky Studios, antes de ser cerrado por Disney, y qué mejor gesto de recordar a este grandioso estudio que tanto nos entretuvo en la infancia que dándole el premio a Mejor Película Animada a su última película animada producida por ellos. ¿Tú qué opinas? ¿Wish merece estar nominada a Mejor Película Animada o no? Ponlo en los comentarios. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Ultrapower, Pro of Editor, HTLL, Fernando Arellana y The King. Saludame a Meclay y dime qué te pareció la tercera temporada de Hilda. Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios. Yo soy Pedro, y el canal está en llamas.